Ni un pibe en menos por la droga se formó en Gualeguachú, es un movimiento nacional que estamos trabajando con distintos sectores en el trabajo de prevención, ya sea club, parroquia, colegio, instituciones que se van sumando y funcionarios también. ¿Cuál es el trabajo que hacen en realidad? ¿Es de prevención, de información, de contención? Es un trabajo de prevención, nosotros le pusimos como lema, y vos qué hacés, ¿no? Nosotros decimos que todas las personas, o todos los que se van sumando, qué es lo que están proponiendo para prevenir el consumo de droga en los chicos, ¿no? Desde el lugar que cada uno, que pueda cada uno, para que también se sienta feliz y útil el que salga a hacer el trabajo, ¿no? Decimos que todos tenemos algo que aportar y que hacer, ya sea en el colegio o hablando de una charla como amigo, o dos minutos antes de entrar a una clase, hablarles de la sustancia en los clubes, por ejemplo, el Club Unión están dando la leche, a través de las escuelitas municipales también, se está haciendo el trabajo de contención y prevención, y ya se van sumando varias instituciones y sindicatos y movimientos que se suman, que hacen trabajo en territorio, ¿no? Por ejemplo, en los barrios, en los barrios se juntan, le dan un vaso de leche. La idea, ¿viste?, es tratar de abrirle la puerta a los chicos que por ahí están afuera, ¿no? Es decir, que sea un lugar donde abarque a todos, ¿no? Trabajar en una red donde todos estemos en contacto y a su vez compartiendo desde su lugar cada uno en lo que pueda llegar a ser, ¿no? Bueno, ¿se compromete la gente? Sí, hay mucha gente que se ha sumado en estos últimos días, y sí, hay bastantes instituciones comprometidas. ¿Ustedes, cuál ven que es quizás la mayor posibilidad de hacer prevención y contención, es con los clubes, en los centros comunitarios de la municipalidad? Sí, nosotros decimos club, capilla y colegio, ¿no? Las 13. Entonces, formando esas 13 en los barrios, ahí es un lugar donde dé más contención, ¿no? Ya siendo las parroquias que salgan a invitar, los clubes también que salgan a invitar para que los chicos, abriéndole las puertas a los chicos, y después el colegio, que es un lugar donde más están los chicos, ¿no? Bueno, en algún momento a la persona que era adicta se la criminalizaba, hoy se lo trata como una enfermedad. ¿Usted ha notado que la sociedad en sí ha tomado que la adicción en realidad es una enfermedad? Sí, son los tiempos, ¿no? Es como que antes por ahí era más, no era tan notorio el problema, ¿no? Y hoy en día la gente lo ve de otra manera y se ve que hay mucha gente que le llama la atención y se pone en el compromiso, ¿no? De querer salir y colaborar, ya no sean profesionales, ¿no? Nosotros decimos que es un problema de todo, ¿no? Porque si decimos que es del profesional solo, el chico tiene una hora, una hora y algo de terapia y después que es como que toda la sociedad se tiene que hacer cargo, ¿no? De poder charlar, brindar un abrazo, escucharlo. Todos tenemos algo que aportar en esta causa. ¿Qué es lo más complicado? La reinserción en la sociedad, ¿no? Que después de, por ejemplo, haber tenido una adicción, que trabajaron a recuperarse, después conseguir trabajo y demás, ¿eso es lo más complicado para la persona recuperada? Y tenés, son varias etapas, ¿no? Que va pasando a través de, que te vas recuperando. La primera es llegar, ¿no? Llegar a pedir ayuda y después, bueno, tenés una etapa que te entra la... Te entra como una ansiedad de querer conseguir todo ya, ¿no? Lo que no conseguiste en tantos años lo querés conseguir de un día para el otro. Y después, bueno, la reinserción, ¿no? Es como que la persona se automargina también, ¿no? Pero a medida que se van cambiando y hay grupos de apoyo y acompañamiento, las puertas se van abriendo solas, ¿no? Y la idea es entrar y ver si te hace feliz y quedarte. Si te hace feliz, yo siempre digo, si a mí me hace feliz algo, yo me quedo. Si no, me iré y seguiré buscando, ¿no? Pero por eso es necesario que todos nos involucremos y que abramos las puertas y que le demos la oportunidad. Es fundamental que la familia trabaje con el adicto, ¿no? Sí, la familia es el primer paso, ¿no? El vínculo con la familia es lo más importante, ¿no? Muchas veces se sienten cansados también los padres y demás porque es una lucha, ¿no? Pero lo que tiene el pibe que tiene problemas de adicción es muchas veces escucha a la persona de afuera, ¿no? Y no tanto a la familia. No sé si será porque lo conoce de toda la vida o no sé, pero a medida, la familia es el vínculo primario, digamos, porque es donde el pibe trabaja en su reflexión y su vida, ¿no?